El paso de la onda tropical número 17, aunado al fuerte calentamiento diurno, favorecerá condiciones de cielo medio nublado con la probabilidad de chubascos con tormentas aisladas en sectores del centro y noroeste de Yucatán, así como el centro y suroeste de Campeche, mientras que para el resto de la región se esperan lloviznas con chubascos dispersos. Las temperaturas serán de calurosos a muy calurosos durante el día y cálidas al amanecer. Viento dominante en la dirección este-suroeste de 15 a 25 kilómetros por hora y rachas mayores a 45 kilómetros por hora en zonas costeras. El pronóstico de temperaturas para Mérida es de 35 a 37 grados como máxima y de 22 a 24 grados la mínima. Para el resto del estado serán de 36 a 38 grados la máxima en el sur y de 20 a 24 como mínima. Notivisión.